Oh my goodness, hay una tormenta afuera, perdón, me asusté Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, gracias por estar una vez más acá En pantalla vas a ver todos los materiales que utilicé para realizar esta técnica mixta Igual voy a dejarles abajo del video toda la descripción de cada uno de los materiales Así puedes tomar nota después más tranquilo Como primera fase dentro de todo este proceso que realicé Lo primero es dibujar nuestro diseño de pájaro Puedes utilizar imágenes, fotografías que tengas por ahí Quizás tomaste vos tu propia fotografía y eso estaría buenísimo para que uses Y realizar el dibujo de este diseño de una manera bastante simple o lineal por así decirlo Sin demasiados detalles Me guié por dos fotografías que me gustaban mucho Y pude unir estas dos imágenes para realizar este diseño Como primera etapa dentro de esta primera fase Fue pintar de una manera muy suave Todos los colores en cada parte de este pájaro Así que utilicé acuarelas Y las utilicé bastante aguadas Con un color que sea esta tonalidad bien suave Y fui al menos abarcando todas las áreas Con los colores que yo quería utilizar En este caso no utilicé los colores reales del ave que en ese momento elegí Y dibujé Sino que más bien utilicé los colores que yo quería Pero bueno, respeté la forma y las proporciones de esta ave De una manera un poco más real, por así decirlo ¡Gracias! 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 Vas a tener que utilizar mucha cantidad de agua Para que tu color sea más bien clarito Y utilicé un pincel redondo Es un pincel chino Que la verdad con una sola carga Me abarca demasiada cantidad Con la que puedo cubrir Porque es súper absorbente Así que bueno Esa sería como parte de la primera etapa De nuestra primera fase Vamos a tener tres fases diferentes La primera tiene que ver con la acuarela La segunda tiene que ver con los lápices de colores Y una tercera que tiene que ver con un detalle en acrílico blanco Para la flor Tuve mucho en cuenta Y esto también va para lo que tiene que ver con el ave De dejar las luces, los lugares y los espacios en los cuales nosotros queremos ver luz Que quede blanco directamente del papel Así que tenemos que ser muy cuidadosos donde vamos a estar pintando Y para eso utilicé un pincel redondo Número 4 si no me equivoco En el cual Pude pintar con mucho más detalle y más precisión Y bueno siempre un secador de pelo Que tengamos al lado siempre viene bien Para que podamos hacer nuestro trabajo De una manera mucho más ágil Esta podría ser ya una segunda etapa de nuestra primera fase Si bien no hemos cubierto todas las áreas Pero si puedes pensar en los colores Que si vas a ver con un poco más de fuerza de color Y que puedas de una vez por todas Pintar esa base Ya con un poco más de pigmento No tan suave como en la primera etapa Sino ya agregándole un poquito más de color ¡Sino ya agregándole un poquito más de color! Entre todo este proceso que vamos a ir realizando Uno tiene que empezar a trabajar Desde lo más simple A lo más complejo Y de lo más simple A más detalles Y también a darle un poco más de forma Volumen de luces y sombras A lo que estamos pintando Esta es la tercera etapa de nuestra primera fase Y vamos a trabajar con el pincel redondo Número 3 Para ir pintando nuestras plumas Esto va a ser Creo yo dos o tres etapas Diferentes también El color que vas a ir usando en este momento Tiene que ser bastante suave Pero un poquito más fuerte Del color de base Para que obviamente esto empiece De una vez por todas A resaltar Vas a poder ir combinando Los diferentes colores Mientras vas trabajando A lo largo de todo el cuerpo Podríamos decir De este pájaro Bueno y en las partes Donde quizás marcamos Más fuerte el color Poder también Insistir con El mismo color Pero un poco Aún más De pigmento Y poder Ya empezar a generar Más luces Y más sombras Lo mismo es Para la flor Ya que Bueno mi flor En este caso Es Entre tonos Rosácidos Y naranjas Pero muy suave Solamente tengo que Ir trabajando En la parte Donde los Pétalos Se unen Y Van hacia el centro Lo que sería De la flor Que es La parte donde Tiene más sombras Trabajarla de una manera Delicada Y con mucho cuidado Acuérdense Que tenemos Partes Donde hemos dejado El blanco Del papel Y no debemos Manchar Con color Ahí vemos Que Nuevamente Vamos a Seguir trabajando En lo que es El plumaje Vamos a Vamos a Siendo un poco Más Arriesgados Con el color Un poquito Más de pigmento Y a la vez También Superponer Distintas tonalidades Sobre Las tonalidades Que ya Pintamos De base Acuérdate Que entre Etapa Y etapa Perdón Tenés que Ver que tu pieza Vaya secando Correctamente Para que Bueno Nuestro papel Pueda resistir Si a veces Trabajamos Mucho húmedo Sobre húmedo No solo Se nos puede Llegar a manchar Demasiado el papel Sino que No vamos a poder Realmente Dar este efecto De transparencias Entre unos Y otros colores Y también Podemos Quizás Romper Nuestro papel Lo cual Eso sería En esta etapa Algo muy Muy malo Muy triste Con más detalles Podemos ir Trabajando Lo que es El ojo Tienen que Observar bien Donde está El punto de luz Donde hay más Oscuridad Y más claridad Y de nuevo Insistir Una vez más En cuanto A lo que es El plumaje Tiene que verse Bien llamativo Y no te canses De insistir A veces Con el color Si ves que Todavía crece El color Más intenso Mientras Este La parte En la que Queres Trabajar Seca Podés Volver Con mucho Cuidado A insistir Una vez más En el color Acuérdate Que la acuarela Es un material Que también Tiene cierta Transparencia Así que Es cuestión Es cuestión De experimentar Cómo va quedando Nuestra pieza Bueno Para la flor Exactamente Igual Aunque ya Lo hemos Hemos pintado Sobre Esta flor En las partes Donde hay Profundidad Pero de igual manera Yo sigo Como insistiendo Como en ciertas O pequeñas Zonas Con un color Un poco más Saturado De pigmento Y bueno Creo que De esta manera Estaría Finalizada Nuestra fase Número 1 Y como fase Número 2 Vamos a empezar A trabajar Con lápices De colores Los colores Que yo Usé Son colores Prisma Color Premier Son No son Lápices Acuarelables Pero Si son Lápices Cremosos Que podemos Usarlo Incluso Con diluyente Para óleo Y podemos Trabajar Con eso Pero no Lo usé De esta manera Ya que estoy Usando Acuarela De base Y quiero De alguna manera Que se genere Un efecto Diferente Pero bueno Con estos Lápices Fui Más que nada Con trazos Muy pequeños Siendo un poco Más arriesgada Con el color Trabajando Mucho Lo que tiene Que ver Con el plumaje De igual Manera Vos si Tienes Lápices Comunes De colores O lápices Acuarelables Creo que Pueden Llegar A funcionar Muy bien Ya si Utilizas Lápices Acuarelables Estaría Muy bueno Porque ya De igual Manera Nuestro Nuestro Diseño Ya no Lo vamos A humedecer Más Así que Eso va Quedar Bastante Rústico Para Así Nuestra Nuestros Trazos De lápiz Bueno Con estos Lápices No solo Podemos Ir Trabajando Con Pequeños Trazos Sino También Podemos Marcar Áreas Con El color Más En Plano O También Podemos Sombrear Diferentes Áreas De Nuestro Pájaro Esta Etapa Es Interesante Porque Realmente El Efecto Que Podemos Lograr En La Combinación Entre Acuarela Y Lápices De Colores Encima Es Muy Interesante La Verdad Que Vale La Pena Probar Y Experimentar Para Este Tipo De Diseños Muchas Personas Dedicadas A La Ilustración Más Que Nada Acuden A Este Tipo De Procesos Porque Se Pueden Lograr Cosas Muy Interesantes Muy Lindas Incluso Hasta Fotográficas Si se quisiera Trabajar Con Mucho Más Cuidado Y Muchos Más Detalles Más En esta parte son áreas donde trabajé el color más bien de forma plana Eso hace como que se vea el color un poco más fuerte Y bueno en la parte de la flor como te contaba Que también le agregué como ciertos detalles de texturas Que bueno quedó de una manera un poco más vistosa por así decirlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!